Vamos hacia un lugar especial A divertirnos Suena bien Libertad Soledad Compartir Con el silencio Suena bien Todo es suave Por aquí Junto al mar Nos habla De la vida De todo Lo que ha visto Pasar El mar Suena bien Playa Y mar Escucha Como el sol Mueve las piedras Suena bien Suena bien Viento y sol Vida y paz Lo mejor Todo es tan cierto Suena bien En la noche Las estrellas Y el mar Unieron Sus misterios Decidimos Sembrar En el nuestro amor Suena bien Suena bien El mar El mar El mar El mar El mar